Llegué ayer y ya se siente como un mes No sé si fueron 9, no sé si fueron 10 Ella se tecapa y me busca pa' aprender Traje pop, traje piki pa' ponernos como el Ando río en superra que mi perro anda suelto Estoy demasiado chusqui y parece que era un devuelto En desacato y malo coro, en eso soy un experto Después del doble y se la hace con los ojos abiertos Tápate un ojo y llame una de pirata Tú la buscas más nucia después que lo colas de tapa Doble cara dice que ese oro no la mata La cuna del depósito con palo de ta mata Fiatty party, molly, mari 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 Fiatty party, Fiatty party, party Fiatty party, clandestino, hace pila de mil Semidestino, nos quitamos de las calles y las pochas De los chinos, asigno, déjame coger notas De ese fino, déjame cojo caretú, móvalo Por donde vino, combino, la borra por los tenis Flomo chino, demasada turbulencia me tocó En el camino, me manda la ubicación de un Party clandestino, wey, siri me dio la luna y dijo Perro, prendo un fino, Fiatty party, molly, mari Fiatty party, molly, mari Fiatty party, molly, mari Fiatty party, molly, mari Fiatty party, Fiatty party, molly, mari Fiatty party, molly, mari Fiatty party, party, Fiatty party, Marri Fayty party, mari Aaaaaah Ahora sí me oigo bien El perro de WZ, para que estén claros Se vita a los chucky Wow Qué loco White City El perro de WZ Dicto Sao Coet Si no es plomo, no explota Doble cara Por ahí anda la manada Los muchachos people Omar, el de la Glo Plomo produciendo No le jugada pa' yo a la manada Y así en su madre todo Espérate, espérate, espérate Da por chale